Oye, a tu hermano no le vas a hablar así, siéntete a comer. Ya no te aguanto, carla, neta, ya no te aguanto. ¿Por qué me hablas así? Yo solo quiero ayudarte, apoyarte. ¿Sabe qué? Ya me voy a mi entrenamiento de fútbol. Oye, Nicolás, Nicolás, Nicolás. Ay, no. Ay, mamita, tranquila. Es que, es que ¿qué pasa, hija? No, yo tampoco sé por qué se porta así conmigo, yo solo quiero ayudar. Yo lo sé, hija, yo lo sé. ¿Qué están haciendo? Hijo, ¿qué haces aquí? ¿Que no tenías entrenamiento? Sí, pero me salí antes. ¿Qué están haciendo? Están buscando los exámenes, ¿verdad? Ay, con permiso. Mamá, yo no le entro a esas cosas, ¿por qué no me creen? Ay, hijo, lo que pasa es que ya no eres un niño, ya se está adoptando muy raro. Salte de mi cuarto, por favor. A ver, vamos a hablar y te voy a explicar... ¡Que te salgas! ¿Por qué no entiendes? ¡Salte! ¡Pero no me grites! ¡Salte! ¿Sabes qué, Nico? Tienes razón mi mamá. Ya no eres del mismo niño de antes. ¿Qué onda con todo esto, Carla? Lo odio, Romina. No soporto vivir bajo el mismo techo que él. Pero es tu hermano. ¿No va a desaparecer así como así? Ay, no entiendes nada, Romina. Él es el hijo preferido de mi papá. El hijo predilecto. Y no ha hecho nada para eso, nada más nació hombre. Pero eso no es culpa de Nicolás. Aparte, tu familia es súper buena onda. ¿Por qué no te das cuenta de eso? Mi familia es súper buena onda. Hay un intruso estúpido en mi familia, Romina, que se llama Nicolás. ¿Sabes qué? Estoy como harta de tus consejitos de niña buena, ¿eh? ¿Por qué te metes tanto? Pero es que yo solamente quiero ayudarte. Te quiero mucho y a tu familia también. Si tanto me quieres, te sugiero que dejes de meterte en lo que no te importa. Hola. Ay, no. De verdad que con todo lo que me has contado creo que sí está muy celosa de su hermano. Yo creo que está llegando a extremos horribles. ¿No lo crees, Marieta? Sí. Oye, ¿y por qué no hablas con el psicólogo de la escuela? ¿Le explicas todo lo que tú crees que está pasando? Es que yo no sé si deba meterme. No, sí, 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 métete. Él tiene que saber todo lo que está pasando. Así igual alguien puede prevenir que pase algo grave después. Sí, ¿verdad? Que como dice el dicho, guerra avisada no mata soldados. Pero es que hayas venido a contarme todo lo que sabes. Ay, la verdad es que no quería esperar hasta mañana y como yo sé que usted se queda por las tardes en el colegio... Entonces de eso se trata. Sí. La verdad es que Carla le tiene unos celos terribles a Nicolás. Sí. Veo que la presencia de su hermana en el mismo colegio intimida un poco a Nicolás. Pero eso es normal entre hermanos. No, no, ella llega a unos extremos horribles. De verdad, de verdad le está destruyendo la vida a su hermano. Entonces la patología no es solo de su hermana. Pues los papás se la pasan diciendo que qué bueno que tuvieron un hijo hombre para que así en un futuro se haga cargo de la empresa familiar y ese tipo de cosas. ¿Esas diferencias pueden afectar la dinámica familiar? Sí. Y la verdad es que todo el tiempo están consintiendo mucho más a Nicolás que a Carla. Entiendo. La verdad es que yo veo a Nico muy estresado, como si estuviera a punto de explotar. Hiciste bien en venir. Yo también estoy preocupado. La verdad es que... Es que yo no quería molestarlo, pero... Pero Carla está todo el tiempo molestando a Nicolás. De verdad, no lo deja en paz un segundo. El otro día publicó que... Que se hizo pipí en la cama y aparte lo bulea todo el tiempo. Y está en una edad muy vulnerable. Ay, no sé. No sé, pero la verdad yo no quisiera que le pase nada a Nicolás. Lo veo muy mal. Primero publicas lo del accidente en la cama. Luego le dices a mi papá no de los exámenes. Carajo, ¿no pierdes una oportunidad para tirarme mala onda? ¿Yo qué te he hecho? ¿Cómo que qué me has hecho? No te soporto, estúpido. No te soporto, ¿no entiendes? ¿Por qué? ¿Qué te hago? Existir me haces. Ya, vete de aquí. Vete, desaparece de mi vida. No me voy a desaparecer ni de tu vida. Niño, no te veas. Sí, sí vas a desaparecer. No, 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 Carla. ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¡Nicolás, ¿qué hiciste? Carla, Carla, por favor, desmierta. ¡Señora! ¡Señora! ¿Cómo está Carla? Tranquilo, el doctor dijo que no era necesario internarla. Solo fueron un par de puntadas. Entonces, ¿está bien? Sí. ¿Y Nicolás? Encerrado en su cuarto. Diré que necesito hablar con él. Voy por ahí. Amigo, ¿qué te pasa? Amigo, ¿qué te pasa? Ya no quiero vivir. Nada es tan malo para que quieras quitarte la vida. ¿Cómo te llamas? Nicolás. Nicolás. Nada dura para siempre. Todo pasa. ¿Te parece bien si caminamos un ratito y me platicas algo de ti? ¿Sí? Vamos para allá. Venga. Dime. Ignacio, Nicolás, ¿dónde está en su recámara? ¿Cómo que no está? No, no sé. Yo me fui al hospital con Carla y pensé que estaba encerrado en su cuarto. ¿Y dónde está? Ay, no tengo ni idea. Márqueme, por favor. ¿Dónde estabas? ¿Quién es usted? Buenas noches. Mejor los dejo solos para que les explique. Solo quería asegurarme que llegara con bien a su casa. Con permiso. Esto también pasará. Cuídate mucho. Gracias. Hijito, ¿dónde estaban? ¿Tú tenías preocupados? Fui a caminar. Ella me quiso acompañar. Y no vas a preguntar por tu hermana. Tiene una contusión. Y no sabíamos dónde estabas tú. Así es que tienes que hablar mucho. Tienes que darnos una explicación. ¿Me quise suicidar? Salí a quitarme la vida. A eso salí. Ay, mi tío. Es que, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo. Mi hijo quiso terminar con su vida. Tranquilo, señor. Vamos a encontrar una solución. Solo quiero decirle que llegar a los golpes no es una situación normal. No, y menos por parte de Nicolás. Él nunca ha sido agresivo. Es un intento de suicidio. No tiene ni idea del dolor que siento. Mi propio hijo quiso quitarse su vida. En efecto, señor. Entiendo que es una situación delicada y que hay que ponerle atención al asunto. ¿Hay algo más que me puedan decir para poder entender mejor la situación? Desde que nació Nicolás ha querido traer felicidad a nuestro hogar. Siempre ha sido un niño creativo, responsable, interesado por mis cosas. En verdad que llevamos una buena relación. ¿Y a Carla, señor? ¿La trata usted igual? Claro. No, Ignacio. No los tratas igual. A Nico le dice que va a ser el heredero de su empresa por ser el hombre. ¿Y Carla? Ese ha sido el sueño de toda mi vida. Claro. Pero no te das cuenta que a Carla la estás haciendo un lado sin pensar, que ella también puede ser capaz. Pero Nicolás es el hombre. Es el que va a preservar el apellido. Y Carla es mujer y es tu hija. Y durante toda su vida ha tratado de ganarse el lugar que Nico tiene en tus preferencias. ¿Entonces lo que tiene Carla son celos? Es un poco de celos. Es normal entre hermanos. No, pero... Yo creo que a los extremos que ha llegado Carla, no. No, no está bien. Romina me comentaba que la relación entre ellos no es fraternal. Que Carla acosa a Nicolás. ¿Cómo puede haber un acoso entre hermanos? Yo sabía que el acoso es entre alumnos en una misma escuela. Sí, señor. Pero por desgracia, el acoso abarca todos los entornos y no distingue de géneros ni de edades. Claro. Por eso Nicolás reaccionó con tanto coraje hacia Carla. Exactamente, señora. Su reacción fue como una explosión. Que ella no pudo aguantar más. Carla. Vengo a ofrecerte una disculpa. Mi mamá me dijo que quisiste suicidarte. Sí, sí, lo intenté. Ya sé que salgo pronto. Lo hubieras hecho. Miren, es el muro de Carla. Lo publicó hace un par de horas y quise venir lo más pronto posible a enseñárselos. Mi hermano intentó asesinarme. ¿Cómo se atreve a publicar semejante estupidez? No lo puedo creer. A ver, lo que pasó aquí no fue un asesinato. Fue una pelea entre hermanos que se salió de las manos. Nada más. Pero lo publicó en redes sociales. ¿Por qué lo hiciste? Porque es la verdad. Ustedes son los que no se dan cuenta de nada. Nicolás no intentó matarte y eso tú no sabes muy bien, Carla. Ay, cómo sea. Es una publicación estúpida en la red social, mamá. No va a pasar nada. ¿Y tú, Romina? Qué chismosa eres. Neta, no sé por qué tanto te metes en donde no te llaman. ¿Por qué lo hiciste? ¿De verdad lo sabes, papá? Porque odio a mi hermano con todas mis fuerzas. Solo quiero que se desaparezca. Oye. Romy, ¿puedes borrar ese contenido? No sé hacer que desaparezca de... Pues sí, pero lo publicó hace dos horas. Eso ya lo vio todo el mundo. ¿Qué les pasa? Háganse por allá. Quítense. Y hagan la paz. Nico. Nico. Nico, la sentación, por favor. Reacciona. ¿Qué pasó, Romina? No sé, lo estaban golpeando cuando llegue. Nico. ¿Sí? Sí. Un ambulancia urgente, por favor. Instituto Naciones. La calle San Bovetes 14. Nico. Nico. ¡Ven a cacarla! ¡Mira lo que provocaste! ¡Mira lo que le dió a Nicolás y todo eso es tu culpa! ¡Inconsciente! Nicolás recibió golpes en todo el cuerpo. Tiene fracturas en el brazo y lo más grave, muchos golpes en la columna. No sabremos la extensión del daño hasta que él despierte. y por ahora sigue inconsciente. Nicolás aún no reacciona. Espero entiendan la gravedad del asunto. Un linchamiento a uno de sus compañeros es algo imperdonable. ¿Dónde está su sentido de justicia? ¿Dónde está su criterio? Ven una publicación en redes sociales y sin saber más deciden que es verdad. No sé qué va a resultar de todo esto. La mesa directiva ya habló con las autoridades, los responsables fueron grabados por las cámaras de video, van a ser expulsados y por supuesto que se les va a proceder penalmente. Solo quiero que reflexionen. ¿Por qué pasó esto? Algunos de ustedes tienen una respuesta. conocen a Nicolás desde la primaria, ven una publicación en redes sociales y se olvidan de quién es él. ¿Hasta dónde vas a llevar todo esto, Carla? ¿No crees que ya fue suficiente? Ya sé, fue muy irresponsable de mi parte. No, irresponsable no es la palabra, amiguita. Fuiste extremadamente cruel y violenta. No, yo nunca pensé llegar a estos extremos. ¿Y entonces qué esperabas que iba a pasar? Publicaste en tu muro que tu hermano quiso asesinarte. ¿Qué esperabas? Romy, fue una publicación tonta. Ay, sí, una publicación tonta que leyeron un montón de tontos y creyeron que era verdad. Bueno, es que hubieras visto lo enojado que estaba Nicolás cuando me empujó a la pared. No intentes justificarte. Lo que hiciste no tiene perdón. Ah, bueno, pero él sí, porque es hombre, sí puede usar la fuerza física, ¿verdad? ¿Es de verdad? ¿Qué vas a seguir con ese discurso de porquería? Es que, me aventó a la pared. Es verdad. Tu hermano te aventó, pero con esa publicación tú lo golpeaste mucho, mucho peor. Hija, ¿qué está pasando? ¿Podemos platicarlo? Con permiso. Ay, mi chiquito. ¿Cómo no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando entre ellos? ¿Cómo no me di cuenta yo de la estupidez que estaba haciendo? Aparecer siempre a Nico. Te juro que no me di cuenta, ¿no? No quería... Dios, mi hijo. Pero, ¿no lo hizo usted por mala onda? No hay papás que quieran a sus hijos más que ustedes. Sí, pero les hemos hecho un daño terrible. Pero los aman. Y ellos también nos quieren un montón a ustedes. ¿Qué es cierto? Y el amor todavía lo puede, ¿verdad? Así es. Y con amor vamos a salir de esto. ¿Qué me pasó? Mi amor, no te preocupes, vas a estar bien. Pronto se te van a quitar de esos golpes. Tranquilo, Nico. Lo peor ya pasó. No. Vienes a regañarme, ¿verdad? Ya sé. Lo que hice no tiene perdón. Vine a ofrecerte una disculpa. Tal vez puse a tu hermano encima de Tiz todo el tiempo pensando que tú no eras capaz de hacer cosas por el hecho de ser una mujer. Y es que yo fui educado así. Sé que está muy mal. Y espero que me disculpes. Sí, pa. Pero perdónenme ustedes a mí. Es que no sé por qué, pero siento tantos celos de San Nicolás que no puedo ser feliz. No me odies. Ay, mi vida. Eres lo que más quiero en este mundo. En serio, pa. Perdóname. En todo caso, no es a mí el que tienes que ofrecer una disculpa. Perdóname, hermano. Perdóname por todo lo que te he hecho. No, Carla. Es culpa de todos. Sí, es que yo siempre sentí que mi papá me hacía a un lado. Porque así lo era. Mi papá me favorecía en todo a mí, pero... para mí era muy cómodo, claro. Bueno, es que no era la manera. Yo no supe encontrar la manera de demostrarles a ellos que merecían las mismas oportunidades que tú. ¿Para qué ver hacia atrás? Y a lo mejor todo hacia adelante y en serio. A lo que necesites ayuda. Ahora que sé que algo está mal conmigo, quiero buscar ayuda. Quiero saber por qué llegué hasta donde llegué con mis celos por ti. Porque yo no supe cómo tratarte, hija. Por eso. Sí, papá. Pero mi reacción no fue normal. Yo quería que mi hermano se muriera. Todos vamos a necesitar ayuda. Como familia tenemos que aprender a entendernos y comunicarnos. Gracias, papá. Hablé con Carla. Y me dijo que con las terapias su familia ha mejorado muchísimo. Ay, qué buena noticia, qué padre. Sí, la nata me da mucho gusto porque son una familia que se lleva muy bien, se quieren mucho. Igual y no supieron cómo comunicarse nada más. Qué sabias palabras, pato. Sí, se las presto, las puedo usar. Bueno, lo bueno es que lograron prevenir antes de que sucediera algo más grave. Sí, porque como dice el dicho. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.